Sabes las veces que me he muerto por ti Ay, sabes las veces que me he muerto por ti No sé qué está pasando Esta noche yo me desacato Me cansé de tu maltrato Esta noche yo me desacato Me cansé de tu maltrato ¡Seguro, abénico! ¡Wopa! ¡Urubay! Solo los fuertes saben esperar Esta noche me desacato Me desacato Y voy para el baile a gozar un rato Me desacato Aunque grites y patales, hoy sí Me desacato Ya me cansé de tus arrebatos Me desacato Me has usado, me has maltratado Ya no te quiero de ninguna manera Esta noche encuentro a alguien que me quiera Bailando plena de Montevideo hasta Bella Unión Con el sabor del interior Pasito dos y uno al ritmo de esta canción Siempre dices que me amas, dices que me quieres Esa película la vimos el jueves Yo me divorciaré de ti Esta noche me desacato Me desacato Me voy para el baile, apago los datos Me desacato Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desacato No hacemos legal, traigo un abogado Me desacato Agarra a tu pareja, mi negra ¡Ey! ¡Buenas cosas! Prepárate 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 Se acabó ya Prepárate Que tú te vas Prepárate Se acabó ya Oye, prepárate maldita Que tú te vas, que tú te vas Se acabó ya Esta noche busco a alguien que me quiera Se acabó ya Esta noche me desacato Me desacato Me voy para el baile, apago los datos Me desacato Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desacato Lo hacemos legal, traigo un abogado Me desacato Que de nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cámonos, tío! Esta noche me desacato Hasta abajo y sin chistar Sabes los chiches Apenas te conozco y loco a mí me dejaste Y no preciso tu contacto para llamarte Te invito a que pases esta noche conmigo No importa el lugar donde tú quieras te sigo Solo dime cuánto paso a buscarte Pa' tú a buscar Y nos damos explicación Y nos damos explicación Y nos damos explicación Y nos damos explicación Oh, 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 oh Sol Ya no me acuerdo a mami Oh, oh, oh Nena suéltate, pégate, báilame Que tu cuerpo y el mío se pongan así Que nadie nos está mirando Aprovechémonos de lo que está pasando Y yo sé que te gustan las figuras, yo te provoqué Sé que aguantas la presión, así que baby dale, caile Solo dime cuándo paso a buscarte Y no dame explicación Y no dame explicación Y no dame explicación Y no dame explicación Solo dime cuándo paso a buscarte Y no dame explicación 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 Quisiera volver a ser el mismo de siempre Quisiera pensar que no he cambiado nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Lloraste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, ese amor a ti te quedó grande No quise ni dedicarte una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a ese pecho Y la vida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final mi amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecía Que lo agradezco Andar hablando hablando de drip Andar hablando de vida Y amor Que ganas de joderme el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, ese amor a ti te quedó grande Al trote no, al galope nene He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo vamos del 100 y tú me dabas el 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta normal Si te sientes solita y me extrañas Y te sale mi nombre, difícil Y lloras por mí en otra cama Y dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Rompe la pista por los fines de semana Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Hoy verás como mañana amanezco con otra Que se me borre que hace por culpa de la toca Gracias a ti me volví el hijo puta que odias Esta noche cualquier bebida ni en mis historias Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Salimos del mar Salimos del barrio y ahora estamos aquí Cumpliendo mis sueños como me prometí Muchas bendiciones pa' los que hablan de mí Si no fuera por ellos no estuviéramos aquí Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Y la que no me llamaban ahora me están llamando Y los que no creían ahora me están rezando Yo no cambié mi vida está cambiando Y ya yo lo logré y sigue tratando Y ahora estamos bien, 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 bien Se nota estamos bien, 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 bien Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Ahora estamos arriba Estamos arriba y empezamos desde cero Vivimos en un año muchas horas de vuelo Tengo en mi cuarto una que sea de modelo Y a ti te duele porque Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estamos bien, 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 bien Se nota estamos bien, 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 bien La chica que yo quiero, lo mío con dinero Seguro estamos bien, 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 bien No! Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tiene Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado Bueno, ahora sí ¡Zó! 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 En su amor al riso La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me le pegué, me le pegué Me le pegué Y así se fueron las horas Un par de horas -Dime. Sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno está tomando Las palabras no miden, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que te superé ¡Viva! 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 La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me le pegué, me le pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Ay, dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no miden Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé También dije que te superé Y no te había superado ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Te veo en cada madrugada Pido a mi almohada Que te quedes un ratito más Siento que te necesito más Sé que me hago el fuerte mami Pero tanto, ya no aguanto Fumo, tomo y rompo el llanto Sí, quiero irme pa'l cielo contigo Pero no lo consigo Miro al cielo los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerda lo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Y mareando mi mente tú Devuélveme el espíritu Sabes las veces que me he muerto por ti Ay, sabes las veces que me he muerto por ti No sé qué está pasando Esta noche yo me desacato Me cansé de tu maltrato Esta noche yo me desacato Me cansé de tu maltrato Me desacato Me desacato Me voy para el baile a gozar un rato Me desacato Aunque grites sin patales Hoy sí Me desacato Ya me cansé de tus arrebatos Me desacato Me has usado Me has maltratado Me has engañado No quiero estar a tu lado Yo me divorciaré de ti Dime de frente que ella no me quiere Ella no me duele En esta vida el que quiere puede Yo me divorciaré de ti Siempre dice que me ama Dice que me quieres Esa película la vimos en jueves Ay, yo me divorciaré de ti Esta noche me desacato Me desacato Me voy para el baile a gozar los datos Me desacato Me tomo un tequila Ya me tomo cuatro Me desacato Lo hacemos legal Trae uno a bobado Me desacato Ahora tu pareja miné Prepárate Que tú te vas Prepárate Se acabó ya Prepárate Que tú te vas Prepárate Se acabó ya Oye prepárate mamita Que tú te vas Que tú te vas Se acabó ya Esta noche me desacato Me desacato Me desacato Me voy para el baile a gozar los datos Me desacato Me tomo un tequila Me tomo cuatro Me desacato Hacemos legal Trae un abogado Me desacato Que de nosotros Que de nosotros Ja, 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 ja Ja, ja, ja Esta noche me desacato Hasta abajo Hasta abajo y sin chistar Sabelo chiche Ja, 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 ja No pierdas tiempo Haciendo un casting Pa' encontrar Alguien que me reemplace Porque te he abierto Nomás puse a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraba En aquella sonrisa Pobre lo que digan de mi No me van a dar risa Y créeme que aunque parezca No es que te maldiga Tan solo que te di amor Del bueno y te lo voy hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En que cabeza cabe Que de mi te ando a olvidar Si fui y soy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo Y yo me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Soy Soy Ja, ja, ja Ahora sí Te di amor Del bueno y te lo voy hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En que cabeza cabe Que de mi te ando a olvidar Si fui y soy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Un abrazo Un abrazo Lo de mis besos Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y hoy soy yo, que ya no quiero que me quieran Hay que correr porque siente que el amor es pa' problema Y hoy soy yo, el que ahoga las penas tomando tequila De fiesta, fiesta, ya no me cuido del entorno No, mi corazón está de adorno, estoy Diriendo una peli porno, pasan miles por mi cama Pero en ningunas ojos Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy me lamento de antemano Si te rompo el corazón Ote trago amargo me sabe a ti Te acusé como tu forma de abandonar Ahora me he descuidado por ahí Con la ropa de la noche me ha librido en un mar Y no me acuerdo ni como era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento nadie, en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota, tú eres el problema y no te quiero más Todo lo que soy ahora fue por lo que hiciste Yo era un chico bueno y en esto me convertiste Culpa me volvió un bandido, un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor y ahora me gusta andar así Perdido, hoy me lamento de antemano si te rompo el corazón